El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Procuraduría General de la República dar a conocer el número de casos de tortura que ha recibido la unidad especializada en investigación contra ese delito por parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad del 28 de octubre de 2015 al 13 de enero de 2016. Esta instrucción es consecuencia de la entrega parcial de información solicitada por un particular. En dicha respuesta, la PGR informó que solo contaba con el registro de la Vigiladuría Federal que consta de 86 indagatorias iniciadas a partir del 28 de octubre de 2015, fecha de creación de la unidad especializada en investigación del delito de tortura. Por otra parte, afirmó que en apego a lo que establece el decreto de creación de la unidad especializada, los plazos con los que cuentan las áreas para entregar las indagatorias por el probable delito de tortura seguían vigentes, es decir, aún no se cerraba la recepción de casos enviados por áreas involucradas. Sin embargo, al analizar los argumentos presentados por el sujeto obligado en cuestión, el INAI determinó que la inconformidad del solicitante está fundada, pues a la fecha en que se recibió la institución de acceso, la recepción de casos enviados por la Suprucaduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad ya había cumplido con el plazo establecido. Durante su exposición, la comisionada María Perdiz Secursa en Villalobos destacó que es necesario que la sociedad conozca esta información a efecto de poder valorar su desempeño y con ello contar con información que permita apreciar los esfuerzos del Estado mexicano para combatir el delito de tortura.